De la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, ya está cerca el fin de todo, por tanto, vivan con sensatez y vigilancia para poder orar. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor sepulta a una multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin quejas. Que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. Quien habla, que sea mensajero de las palabras de Dios. Quien se dedica a servir a los demás, que los sirva con la fuerza que Dios le comunicó. De modo que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. No se sorprendan, queridos hermanos, del fuego de persecución que ha prendido por ahí para ponerlos a prueba, como si se les sobreviniera algo nunca visto. Al contrario, alágrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el cúbilo de ustedes sea desbordante. Llega el Señor a regir la tierra. Decida a los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Santo Evangelio según San Marcos Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Vosotros en cambio la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldejiste se ha secado. Jesús contestó, tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con duda, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas.